Aquí está el cantante Música Pero Montepila que se viene el peluque Pero Montepila que se viene el peluque Pero quien ya está pipi 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 Compa rumba está buena Aquí no faltan botellas Las chicas bailan como fiera Fiera goce como quiera Compa la rumba está buena ¿Y qué partida? La gelatina, la gelatina, la gelatina Cogelo Exclusivo Exclusivo Y este es un petardo Para el mundo Es un muerto Aprendetelo Es Gaster Music Y que ustedes Jato y Capitán Junto al Pilito de Mente Guay Pa' amanecer Ay, 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 ay Ya estamos angare Comienza el padre Pa' amanecer, pa' amanecer 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 Pa' amanecer Cogelo, cogelo Ey, no pida un permiso para bailar Y la gente mija Los pernicia Rubén Lager Carabio Baya Hey, ay, 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 grabbing Cuenta Bbung Tienes mujeres, ron y whisky pa que tal te eres, esta noche tú te entretienes, si vienes, tienes lo que tienes. Oye Pepe, Eduardo Buquerre, Luisito Padilla, Yerre Pelón, Heidi, Ingrid, Michelle, Benzy Cartanes, Laquiales, Bastila, Amandito Canoles, Mera Julio, María Mertano, Nani Gallardo, Limey y Estilan, el travieso de moda. Y en Villarosa, Lady Paris, Ibiza y Mercado, Ibiza Cabrera, Samir Mandela, Samuel Lujuda, Y Rodita tú, Rompela, Jey, 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 Activa, 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 Compa, la rumba está buena, aquí no faltan botellas, las tiras bailan como fielas, fielas, yo sé como que, 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 Compa, la rumba está buena, está buena, está buena, está buena, Activa, 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 Activa. Y weay, weay, whatever, Esa, mi Mandela, prende, prende, lo que pasa es que se quedan en París, Mi parís tiene mujer, ron y wiki pa' que te altere. Y con este saludo a los chicos Tommy, Rosa, Andrésito Tommy, Ronald Tommy, Cadetal, que es lo que es que no me escuchaste Compá, la rumba está buena, aquí no faltan botellas, la chica goza, 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 goza Andrésito, puro Moto Darcy, la buena de Bumón, de Marte, de Joe Widdy Eso, que que hay, goza, 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 goza la rumba, pero prende y toga, pero prenda y toga Oye, Chuli Fontopo, Lauri Gastro, Yo Araganto y Este Manigastro La chica baila como quieran, goza, goza y como quieran ¿Qué? ¿No me escuchaste? Aquí está el Gaster Music, mi bro